Imaginen una obra de teatro basada prácticamente entera en el análisis, la discusión y hasta la exhibición de todo lo obsceno. Como eje principal, una pareja que disecciona su relación con la ayuda de otros personajes que, curiosamente, trabajan en un espectáculo de porno en vivo. Sexo arraudales en la máxima expresión de la palabra, porque en esa relación y en todas las que se cruzan, se dan todas las posibilidades. Exhibicionismo, masturbación, coitos, homosexualidad y heterosexualidad, diálogos y comparaciones entre el mundo del porno y nuestras vidas que no dejan ni mucho menos indiferente. Y además, música en directo con letras dehesas que parecen escritas por el mismísimo diablo de sinceras que son. Eso es Obscenum y esta noche tenemos a los responsables de semejante puesta en escena que desde hace unos días podemos ver en el Teatro Galileo de Madrid. José Cruz y Diego Domínguez, gracias por estar aquí. Vosotros sois los responsables, directos. Sí, el mismísimo diablo. Bueno, yo soy un poco el angelito. José Cruz eres el responsable del texto y Diego Domínguez eres el responsable de las canciones. ¿Somos tan obscenos como parece en vuestra obra? Yo creo que sí. Yo creo que somos lo que la obra cuenta. Lo que pasa es que casi nunca solemos contarlo o mostrarlo en público. Y creo que ese era un poco el desafío de nuestra obra, ¿no? Es lo que nos planteábamos. Sí, sin duda. Yo creo que somos bastante más obscenos de lo que queremos aparentar, ¿no? Bueno, la vida misma está llena de ejemplos, ¿no? De obscenidades. Sí, sí, sí. Y hay cosas mucho más obscenas, ¿no? En este mundo, vamos. Pues yo el letrero de esta casa, el primar que este, me parece bastante obsceno. No sé nada, ¿eh? Que tenemos aquí afuera. Era la primera vez que lo veía. Y te has quedado impactado. Me he quedado impactado. Me he quedado impactado. Vosotros situáis a tres mujeres y dos hombres encima del escenario. Los cinco cantan. Los cinco tocan uno o más instrumentos. Y los cinco en algún momento no solo tienen que estar desnudos encima del escenario, sino que además tienen demostraciones de sexo bastante explícito. Cuando menos, el casting debió de ser muy complicado. El casting, nosotros trabajamos también a partir de la gente que empieza a entrar en los proyectos. Entonces, por lo tanto, el casting es una situación en la que uno busca ciertos personajes porque tenemos ciertos perfiles con los que agrandar el abanico, ¿no? En este caso. Y después, una vez que fueron entrando los actores, se fue amoldando esos personajes a ellos, ¿no? O sea que al final es más fácil, ¿no? Lo que no cabe duda es que tenemos que partir del punto de partida de la generosidad del actor. Bueno, y tenemos aquí a dos actores. Tenemos a Manuela Morales y a Borja Flow. Hola, buenas noches. Lo primero que he dicho es... Madre mía, lo que cambié es sin tunear. Hola, buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿difícil este trabajo? Más que otros. Es difícil por el nivel de exposición que tienes. No solo a la hora de desnudarte, sino también, bueno, te expones cantando, te expones tocando y el nivel de exigencia es alto. Pero a la vez es un trabajo muy rico. Y para nosotros los actores yo creo que es un regalo el poder trabajar en esto. Lo difícil yo diría que es decidir si quieres estar o no. Para mí fue muy fácil. Una vez dentro no es difícil. Es apasionante. Es un reto. Es duro. Es muy exigente. Pero merece tanto la pena que... No solamente estamos hablando de diálogos. Manuela, tú, por ejemplo, tocas el violín. Que yo recuerdo, tocas el violín. Cantas, estás en pelotas prácticamente toda la obra y tú, Borja, tú tocas el teclado, cantas también y te desnudas, por supuesto. Por supuesto. Tengo un momento un poco casi, casi explícito también de esos que hablabas tú. Pero se os exige una capacidad como intérprete superior a otro tipo de obras. Claro, realmente lo que se busca también es que llegar a conseguir que el público no se fije tanto en tu cuerpo, que sí que puede tener esa reacción durante los cinco primeros minutos. Impresiona, ¿eh? Claro. Impresiona. Lo que también se busca es que llegue un momento en que mi cuerpo no sea lo importante, sino que sea mi texto, o cómo te estoy hablando, o cómo te estoy transmitiendo. Que yo creo que eso es difícil, pero creo que lo conseguimos. Aquí voy a por vosotros. José y Diego, es curioso que lo que a priori parece que es lo más escandaloso de la obra, que es el hecho de que estén desnudos y las escenas de sexo explícito, habéis conseguido que pase a un segundo plano, porque lo que es desgarrador es escuchar esas letras de las canciones y esas comparaciones que hay entre el mundo del porno y cualquier relación humana. ¿Tenemos tanto de porno? Sí, yo creo que el principal desnudo es el del personaje, ¿no? Y ese llega un momento que el desnudo físico, cuando tú supeditas el desnudo del personaje, lo pones por encima, pues no lo aplana. Claro, y además el sexo siempre es una buena metáfora para hablar de muchas cosas, porque implica poder, implica identidad. Entonces sí que es verdad que la gente, retomando un poco lo que acaba de comentar Manuela, a los pocos minutos de estar viendo el espectáculo, se olvida. Yo, por lo menos, es la sensación que he captado también de muchos espectadores, incluido mis padres, que estaban sentados en la primera fila el día del estreno, estaban deseando que llegara ese día. ¿Qué dijeron? Y los padres de Manuela también. ¿Y tus padres también, Manuela? Y los míos también. ¿Sí? O sea, ¿vuestros padres? ¿Los tuyos, Borja? Los míos viven en Zaragoza y todavía no han venido. Cuando pases por Zaragoza... No, no, van a venir. Van a venir. Van a venir. Bueno, ¿y qué han dicho los padres? Porque es otra generación, estamos hablando de otra generación y se ve, por ejemplo, en el escenario se ven masturbaciones, sexo explícito y situaciones a las que a priori no estamos muy acostumbrados a tenerlas delante de nuestros padres. Pues mira, curiosamente, los padres de Manuela, cuando hablé con ellos a la salida de la función, y aquí estoy ya para corroborarlo, suspiraron con bastante alivio. Dijeron que se habían quedado muy sorprendidos precisamente de no sentirse nada violentados por el trabajo de Manuela. Y el padre además me repetía, ¿no? Es que yo soy su padre y la madre, yo soy su madre, ¿no? Y a mi madre le pasó exactamente lo mismo. O sea, mi madre decía, es que no te fijas en eso, te fijas en los rostros, escuchas sus palabras, sus canciones. Descolocan mucho más las comparaciones entre la vida real y el porno, que son continuas y además son muy rápidas. Es decir, hay que estar muy atento porque una simple palabra que dice una de las actrices que es porno, que está hablando de cómo es su exhibición, de sus masturbaciones en público, realmente de lo que está hablando es de la exhibición de cualquiera de nosotros en nuestra vida diaria. Totalmente. El texto quizás comenzó a escribirse a partir de unas palabras del personaje de Perla, al principio de la obra, cuando habla de la naturaleza política del porno. Dice, el porno es de derechas, como el fútbol, como la cocaína, ¿no? Eso es lo primero que a mí me vino a la cabeza a los pocos días de decidir crear con Diego esta historia y recorrer esta aventura, ¿no? Y sí, por supuesto, por supuesto. Y antes hablábamos de esta antigua generación o la generación anterior más pudorosa, pero yo creo que somos mucho más pudorosas las nuevas generaciones porque este sentido de lo apropiado o no que se nos ha inculcado desde lo políticamente correcto es una censura muy sutil pero muy potente. Manuela, Borja, vosotros también jugáis un poco al despiste con la sexualidad de los personajes. No queda tampoco del todo claro si sois. No se sabe si Junior es un hombre que se disfraza un poco más de mujer y que juega un poco a la ambigüedad o es una lesbiana que se parapeta detrás de unas actitudes muy masculinas y en el caso de Borja también pasas por todo el elenco de posibilidades masculinas. Bueno, parafraseando a Diego Domínguez, a Alfa le gusta todo. Claramente se decanta por un género, que no lo vamos a desvelar, que vaya, que vaya. Se decanta por un género, pero tiene una acción mercantilista que es que por dinero o por vicio eres capaz de regalarse casi, no voy a decir ni venderse, se regala de vez en cuando. Y Junior en un sentido yo creo que huye de las etiquetas pero a la vez las tiene todas. Todas, todos los estereotipos están ahí, ¿eh? Sí, están ahí. Sí, lo que dice el texto, ¿no? Soy lo que tú quieres que sea. Claro, claro, he venido a dar placer, cualquier tipo de placer y no me importa el sexo opuesto, ¿entiendes? Y es muy interesante. Yo estuve el día del estreno y lo que sí que puedo asegurar es que es una obra que no deja indiferente a nadie. A la salida, a los corrillos, se transformaban en auténticas discusiones a favor y en contra de la obra, esto cuando menos es un éxito, ¿no? Quiero la opinión de los cuatro. Pues sí, eso es una búsqueda, es la búsqueda que tenemos que tener en el mundo del teatro, ¿no? Generar esos corrillos. A mí... Por eso está aplaudido. Dime, Borja. A mí incluso hubo un señor o señora, recuerdo, que se levantó y se fue. Sí, sí. A mí eso me encanta. Si hemos tocado una teclita y hemos hurgado en algo y le hemos sentido hacer incómodo, nosotros queremos que hablen de nosotros. Y que intentamos que el público tenga una reacción. Nos vale cualquier tipo de reacción, pero estamos llegando a ellos. No se queda sentado a gusto en la butaca. Y luego es verdad que tratamos el sexo, que es difícil en cuanto a que o te pasas o no llegas, ¿no? La gente tiene una gran expectativa respecto a eso y entonces hay quien va a pensar que es un espectáculo completamente inofensivo y otros pueden pensar que es, bueno, indigente. ¿Habéis conseguido, por ejemplo, que en algunos momentos yo estaba esperando ver la cámara y ver a Pedro Almodóvar por allí diciendo algo porque me recordaba a las películas de hace 20 años de Pedro Almodóvar con sexo explícito. O sea, hay situaciones totalmente de Almodóvar. Es complicado, ¿eh? Hacer algo así me parece complicado. Yo creo que tiene algo de ochentero en su naturalidad. Sí, tiene bastante de ochentero, sí. Creo que sí. Pero ¿por qué sigues canalizando una obra como usted, no? Pues porque vamos para atrás, no sé. La verdad es que me parece un poco... Fíjate, yo bajo mi punto de vista, aquí lo digo, yo estaba, teníamos esta discusión, yo para mí era para mayores de 13 años. Pero no, no pudo ser, ¿no? Pero yo creo... ¿Es para mayores de 18 años? 18, sí. Sí, pero bueno, no sé, yo creo que si eres, si puedes cometer el acto sexual bajo... Con 16 años y estás capacitada para ser madre, ¿por qué no estás capacitada para ver una obra como Ostenum? Para ver una obra como Ostenum, ¿no? Porque legalmente estás capacitada para decidir si eres madre. Por eso. Pero incluso el ayuntamiento creo que ha censurado un inocente cartel nuestro. No sé si es apropiado o no es apropiado. Ah, ¿sí? ¿Habiste? ¡Hala! El ayuntamiento, ¿cómo era ese cartel? Quiero saberlo. Pues el cartel del cartel... El cartel de la obra. ¿Era muy escandaloso? ¿Qué va, qué va? Es el cartel que... Se baja las bragas, que no llega a bajárselas, que realmente está en bragas. Pero le ha parecido demasiado obsceno. Pero ¿tan mal nos llevamos con la sexualidad cuando se sale de los parámetros sociales admitidos? Bueno, un anuncio de cacharel tenía la misma fuerza que el cartel nuestro. Es verdad. Y eso yo creo que es desde dónde atacas. Si las atacas desde su mercado, ¿no? O si atacas desde... Eso, eso es lo apropiado. Estamos dispuestos a asumir ciertas cosas que nos vienen desde ciertos lugares, pero no de otros. Y cuando nos comentaron que en los luminosos de Callao aparecería básicamente el logo, lo que nos hicieron entender es que tampoco el ayuntamiento quería en este momento despertar ciertas críticas o ciertas suspicacias, que las está despertando por muchas partes y no quería tener otro incendio ahí, ¿no? Hay que ser valiente también con el sexo, ¿eh? Claro. Señores políticos, hay que ser muy valiente y hay que dar educación. Yo os voy a decir una cosa. Lo que me estabais contando de lo de los menores, una de las personas con las que hablé era padre y lo primero que dijo es, mi hija, aunque tenga 16 años, quiero que la vea. Muy bien. Lo aplaudo. Y lo dijo allí, ¿eh? Maravilloso. Dijo, quiero que la vea. Quiero que la vea porque es un debate absoluto. Es un debate absoluto sobre todo tipo de sexualidades. Y además creo que contamos algo que no solemos atrevernos a contar y es que lo verdaderamente peligroso a veces es el amor y no el sexo. El sexo es mucho más inofensivo que esa pasión que a veces nos lleva a tolerar demasiadas cosas. Y lo habéis contado a través del texto y a través de las canciones. O sea que insistís mucho, ¿no? También en que puede que lo peligroso sea enamorarse, no echar un polvo. Sin duda, sin duda. Tal cual. Hay gente que sale cada noche igual va a su casa sana y salva. En otros casos, pues, hay años de sufrimiento o supeditados a una familia estipulada. ¿Posibilidades de gira? Sí, sin duda. ¿Sí, no? Sí, sí. O sea, acabamos de empezar. Acabamos de empezar. Aquí estamos hasta el 10 de enero, de jueves a domingo, 10 y media de la noche, el sábado doblete. Sí, los sábados a las 8 y los domingos a las 8 también, que es importante. Y los domingos a las 8. Pues, a todos aquellos que estén medianamente interesados por el sexo, en las relaciones personales y, sobre todo, quieran pasar por toda esa, quieran fluctuar emocionalmente, como podemos decir que lo hemos hecho con películas de Almodóvar incluso, les recomiendo a usted. Muchísimas gracias a los cuatro por estar aquí y solamente puedo decir que habéis sido muy valientes, tanto los actores, por interpretar los papeles que interpretáis, como vosotros dos, José y Diego, por escribir unas letras tan demoledoras y un texto tan desgarrador. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Celina. Gracias.